Hola, hoy estamos en el parque hundido Vamos a conocer el parque hundido ¿No lo conocías? No Pues dale, vete para adelante Pero no te suena conocido ¿No? ¿No te suena conocido? No, no, no No suena como que ya lo vienes Bueno, este es el parque hundido Estamos acá por Creo que es Coyoacán Y vean la cantidad de juegos de suerte que ve a Ave Junior Se va a volver loco Está hundido porque vean Allá pasan los autos Y está así, hundidito Está bajo el nivel de De la calle pues Vamos a ver que hay aquí La verdad, yo pasaba pero no No conocía yo muy bien por acá Y bueno, ya estamos aquí De aquel lado tenemos Avenida de los Insurgentes Un montón de juegos Es que nos cansamos, el Ave Junior y yo venimos cansaditos Y bueno, es parque hundido Pero su verdadero nombre es Luis González Urbina Un poeta mexicano Y ya lo logramos Encontró los juegos Y si se siente muy fresco Aunque ahorita estaba mojado y lleno de moscos Vamos a ver como nos bajan los mosquitos Llegamos a los juegos Bueno, ya encontramos los juegos Están grandísimos los juegos Vean, están padres Ahí es como para que saltes No sé qué sea Aquí parece que hay agua potable Veamos Luego para acá no voy a llevar Salpicar No, pues creo que no sirve No sirvió Y pues, ah Está muy tranquilo hoy Estamos visitándolo un día martes Ah, esta es la esponjita Siente esponjita del piso Y sí, los juegos para los niños Sí se ven tremendos Vamos a ver Ah, de aquel lado Ahorita les voy a enseñar La principal atracción de este De este lugar Es un Es un reloj Ahorita se los enseño Y bueno, de este lado Está Avenida de los Insurgentes Avenida de los Insurgentes Sur Y pues, está Está muy bonito El parque Ahí cuando Cuando puedan darse una vueltecita Estacionarse sí es complicadísimo De aquel lado No hay forma de estacionarse Está mojado ¿Cómo te fue? Cuidado, cuidado Te mojaste el trasero Vamos a ir allá Vamos a caminar Vamos a conocer el parque hundido ¿Cómo te fue a ver tu manchón? El EV Junior que se quede Porque está lleno de lodo Todo el pastito Y andamos por hacer el video ¿Cómo vas con este video? Mal Mal, no te gustó Casi te caes Vamos a buscar el reloj Pero Pero suavizó la caída en oro El lodo suavizó la caída Ahora es el parque hundido Aquí en Ciudad de México Para los que no conocen Que son de otro lugar Esta es Avenida de los Insurgentes Ya les había dicho De banquitas Te puedes pasar La tarde Tomando tu Starbucks Starbucks Patrocínanos por favor Porque el café de Loxo Ya está Está muy caro Ya lo subieron ¿Qué pasó ahí? A ver gente de Loxo Comuníquese Deje sus comentarios Ya anda queriendo hacer competencia A los grandes ¿O qué? Bueno, pues no vamos a en precio Porque en sabor les falta A mis chavos Y bueno Vamos a darle Aquí reconocimiento Al lugar ¿Qué encontraste? No, vamos para acá Vente Una cabezota almeca Párate ahí Párate contra la cabezota almeca ¿En el meca? Sí, a ver cómo te va Es bastante grande Saluda Acá está el reloj Ya lo encontramos ¿Esto es en dedo? No, esta es una cabeza almeca De Alaska del sureste de México ¿De dónde está el dedo? Allí está enfrente de mí ¿En serio? Sí Ya enfrente, enfrente Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vamos hacia allá Ya lo encontré, Junior ¿Dónde? Ahí está Es un reloj gigante ¡Ay! Ya lo vi Pues cómo no lo vas a ver Mira, se lo quería presumir A todos los seguidores Pero tenemos un detalle Lo están ahí Arreglando regularmente Está lleno de florecitas Y pasto Y todo bonito Vean este laberinto Del fauno Acá hay otro laberito Y pues este es el reloj Del parque hundido Este sí lo pueden ver Desde Desde Insurgente Lo ven sin problema Y este es el reloj Del parque hundido Muy famoso Aquí hay una tabandera Para los días Conmemorativos O festivos Se hizo la bandera Y ya tenemos un jardinero Es el jardinero Central, ¿no? Está ahí en el reloj Y este Vamos a ver la hora 11.44 No, creo que no funciona Dice el marca 11.25 Bueno, pues ahí está el reloj Que no nos gustó mucho Porque no está arreglado Bueno, el parque hundido Ahora sí que está hundido Porque aquí antes Era una ladrillera Entonces sacaban Sacaban tierra Para hacer ladrillos ¿Sabías eso? ¿Qué? Aquí sacaban tierra Para hacer los ladrillos De la Ciudad de México Que se ocuparon Para construir algunos edificios Y pues como ya no se recuperó Esa parte Pues se quedó hundidito Por eso no es que se hundiera Sino que era normal La ras de lona Dicen, de piso Y la ladrillera Fue excavando, excavando Hasta que quedó este parque Es un parque circular De 1.6 kilómetros Y bueno Les contamos algo Sobre el reloj ¿Sí? Bueno, pues vamos a acercarnos Un poquito al reloj Bueno, les cuento un poquito Este reloj Está, bueno Se fabricó En Puebla Es una compañía poblana La que hizo este reloj De hecho en Zacatlán de las Manzanas De donde es originaria La compañía que fabricó este reloj Hay otro Pero este es el reloj floral Más grande del mundo A ver, párate para allá Para que se note 10 metros de diámetro Tiene el reloj Del parque hundido Regularmente Pues está bonito Arreglado con flores Me lo está arreglando Ahí mi Mi amigo de jardinero Pero ya tiene bastante Que no funciona Vamos a ver al jardinero ¿Qué nos dice? Ah, ya le cambió la hora Ese es un salto En el tiempo Buenas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a modificar el reloj Le vas a cambiar la figura ¿Qué va a ser ahora? Va a ser igual un reloj Nada más le vamos a meter planta Ya no va a llevar piedra Pura plantita Piedra igual Pero planta igual Quitar el pasto Cambiar el pasto Con el planta Ah, en vez de ese pastito feo Va a ser plantita bonita Para navidad O algo Algún O sea, nochebuenas O nada más plantitas normales Plata normal Ah, va Y esas ya no jalan, ¿verdad? No funcionan, pues Las manecillas Sí ¿Se andan? Sí Ah, ya, mire Son de aluminio Ahí a ver si se alcanzan a ver Bueno, pues que Ahí que te quede bonito Sí Gracias Ahí está Ahí están las piedritas Se lo están modificando Para que se vea Guapo El reloj floral Más grande del mundo Hecho en Zacatlán 1975 Yo soy el 79 Así que esto tiene bastantes Bastantes años Y bueno, pues este fue nuestro Pequeño recorrido Por Parque Hundido A ellos no les gustó Porque pues tuvo ahí Varios encuentros con el lodo Encuentros cara a cara Con el lodo Este Ven, ven Mira, te voy a enseñar algo Se hizo un tiempo Pues como un corredor arqueológico Con figuritas ahí arqueológicas De este lado tenemos un Un hombre pato No sé qué sea De hecho se ve desde el avión Cuando va aterrizando Está raro esta escultura Es el Este hombre de Chimahuacán O qué será No, no tiene No tiene inscripción Ahí hay varias Unas fuentecitas Igual están apagadas Dice mi amigo del relojero Que sí funciona Pero en internet vimos Que no funciona No funciona Y este Y la amanecilla Ya está ahí abandonadito Nada más le van a hacer Un arreglito ahí para Cosas que el presupuesto Salga guapo Ya sé Pero no, no funciona El reloj Pero está bonito Y es el más grande del mundo Aunque no sé si Sea el adorno Más grande del mundo En vez del reloj Más grande del mundo Pero sus 10 metros De diámetro Son bastantes Eve Junior Hay que despedirnos Nuestro recorrido Estuvo breve Sustancioso Interesante Aprendimos algo El reloj En Zacatlán Aprendimos ¿Qué aprendimos? Que no hay que correr En el lodo Y Hay que despedirnos Suscríbanse Manita arriba Compartir Suscríbanse Manita arriba Compartir Compartir Y hasta Hasta Aparece